Yo quiero estudiarte toda toda para aprender de ti, de tus secretos, tu geografía íntima, tu historia y todos tus más puros sentimientos. Yo quiero estudiarte toda toda, ser tu mejor alumno el predilecto y tú mi predilecta profesora a quien le cuente todo lo que siento. Ábrete toda mi amor, ábrete toda, que quiero estudiar las páginas de tu alma, leerte día y noche hora tras hora con la pasión ardiente que me inflamas. Ábrete toda mi amor, ábrete toda. Hay seres que arden de pasión, pero no aman, mas un amor sin pasión no llena el alma.